Esa es la guerra o la rueda. ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Arriba! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡A la esquina! ¡A la izquierda! ¡Otra! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Más a la izquierda! ¡Está en la esquina! ¡Vamos! Que queda uno. Que de izquierda queda ese. ¡Vete! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Vamos! El equipo de naranja, muy bien, el equipo azul claro y el equipo rojo. Alante, 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 alante. Arriba, sigue, sigue. Arriba, arriba, arriba. No, ese no, sigue, Irma, sigue, sigue, vuelve atrás. Arriba, para adelante, para adelante, AA, para adelante, alante, 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 pureza. Vale, vale, ahí, ahí. Állate, állate. Derecha, derecha, derecha. ¡Derecha! ¡Ahí, ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo azul! ¡Fisiones más!